Bienvenido, Alonso Escalante. Dice que sí está trabajando, aunque el teatro está en mantenimiento. ¿Cómo estás? Así es, bien. Kenia, buenas tardes. Hola, Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es que no te habíamos visto este año. No nos habíamos visto este año. Pero empieza el teatro con pie derecho, pues, ¿no? Su temporada 2016. Empezamos, sí, con mucho gusto, además de tener a la OSUJ inaugurando nuestras actividades de este año 2016, con un programa y con unos artistas invitados, de verdad, de primerísimo nivel. Este concierto que estaremos presentando, pues, ya este jueves, previo al concierto que realizan en su sede en Guanajuato. Lo estaremos aquí en el Teatro Bicentenario. Y es un concierto que incluye, pues, la celeberrima Mamá la Oca de Rabel, una obra que conocemos mucho más dirigida a niños, a público infantil, de esta suite orquestal que evoca una serie de cuentos infantiles, pero que finalmente se trata de eso, de una suite orquestal, música muy programática, melodías muy bellas, muy conocidas, seguramente muchas de ellas para el público, y que va perfectamente de la mano con el concierto para clarinete de Mozart en La Mayor y con la Sinfonía La Italiana también, obras cerebérrimas de Mendelssohn. Muy bien, muy buen programa. En La Mayor también. Muy grato, sobre todo. Sí, un programa para disfrutarse realmente, dejarse... No retador, no. Pues, son grandes melodistas los tres. Vamos a oír melodías, cosas que son de muy fácil apreciación para el público y además obras que por eso son muy célebres, son muy famosas. ¿Quién toca el clarinete en el concierto de Mozart? El clarinete es una solista también de grandes vuelos, cuyas críticas son siempre muy encomiables. Se llama Romy de Guislanglois, francesa. Y que, pues, al lado del gran, gran Michael Fine, que es el director que estaba en esta ocasión, pues, hacen su debut en México y su debut, desde luego, con esta orquesta. Estamos hablando de un director que, pues, es conocido no nada más por su trabajo como tal, es un gran clarinetista también, pero es, además, ganador de grandes premios, Grammys, el Eco Classique de Alemania, el de Apasón d'Or de Francia, porque es, además, un gran productor de grabaciones, grabaciones que ha hecho, por ejemplo, con Gergiev, el gran director también ruso, con los hermanos Capizón, grandes violinistas, por nombrar uno, es Sumi Jo, la gran soprano, también coreana. En fin, un gran personaje en diferentes frentes del quehacer artístico y, pues, un director también notabilísimo, que va a ser, junto con Osu, de este Una Gran Noche. Oye, te iba a decir, pues, el concierto, el último que dio en el Teatro Bicentenario, bueno, sonaba maravillosa la orquesta, y quienes lo escuchan cada semana en Guanajuato, dicen, bueno, está cada vez mejor. Sí, yo creo que estamos al tema… ¿Mález, el último concierto, o después otro? No, fue de… ¿Se fue Mález? Fue el Mález. El de Cervantino. El que oímos en el marco del Cervantino y que fue realmente una orquesta renovadísima, que es a lo que me iba a referir ahora. Estamos en una etapa verdaderamente afortunada, muy afortunada, con una gran renovación de la orquesta, de su sonido, de su repertorio, de su proyecto, me parece, integral para la sociedad para la cual normalmente trabajan los artistas. Me parece que es una muy buena forma de abrir la temporada de actividades del teatro con los U, con un gran concierto, y que además, anticipamos, la tendremos con más frecuencia este año. ¿Va a iniciar una colaboración? ¿Me dices, OSUG, Teatro Bicentenario, más continua? Tendremos una presencia más continua de los U en el teatro este año. Es algo que deseamos desde hace tiempo y me parece que estamos encontrando muy buenas condiciones para que se den este tipo de participaciones. ¿Ellos tienen conciertos semanales o quinceanales en Guanajuato? Semanales. Con programas distintos, además. Sí. Así es. ¿Todavía no va a ser esa frecuencia? No lo tendremos con esa frecuencia porque tenemos nosotros otras disciplinas también que presentamos aquí. Ya sabemos, ballet, teatro, ópera, en fin, tenemos un programa más diverso, pero sin duda dentro del programa orquestal sinfónico la OSUG ocupará un papel fundamental en este año. Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de ver cómo ha ido mejorando. En un nuevo ciclo con un nuevo director artístico que tiene que poco menos de un año, más o menos. ¿Qué será? Sí. Tiene poco menos de un año Roberto Beltrán, el maestro Beltrán, pero ya se nota... La mano. La mano, el qué hacer de un buen director como lo es él. Pues nos contaban de que les cuida, no hasta físicamente a los músicos, que estaban muy contentos porque les cuida desde la postura, ejercicios para resistir más en los conciertos, y eso, y bueno, pues los músicos estaban felices y se nota, ¿no? Sí, un director que cuida de todos esos detalles, es un director que está viendo una proyección, una forma de trabajo que va más allá del sonido mismo, la proyección artística de un grupo en todos los perfiles que esto entraña. Y se antojaba una colaboración natural, pues estaba un poco pintada, pero había complicaciones de otro tipo, la orquesta, la única orquesta sinfónica permanente del Estado, bueno, más la del Teatro Bicentenario. Así es que normalmente... Y el teatro, ¿no? El repertorio más superístico, así es. Muy bien. No, pues es de celebrarse todo este proyecto que tendremos para el presente año, en donde tendremos además obras fundamentales, tendremos ya, si me permiten comentarlo en algún momento, pero pronto el Requiem de Mozart, una obra capital también en el repertorio sinfónico, un repertorio sinfónico vocal, además, y otras obras que me parece que al público van a resultarles muy interesantes de oírlas. De ahí más cerca de Semana Santa. Así es. Y bueno, muy buenos precios, desde 60 pesos hasta 365 para escuchar a la orquesta. Entonces, pues bueno, vale. Para los cuales, además, procede, como siempre, los descuentos para estudiantes, maestros y personas, ahora también personas con capacidades diferentes, en fin, hagan uso, amigos, de este tipo de facilidades que queremos que... Y es en jueves, es importante decirlo, ¿no? En jueves. En jueves. Yo he estado haciendo conciertos en viernes o en sábado, esta vez en jueves. Con los sucs serán en jueves. Porque tocan los viernes ellos. Así es. Muy bien. Jueves 11 a las 8 de la noche de la Tierra del Centenario. Y tenemos boletos. Y tenemos boletos. Siempre que nos traen del teatro. Entonces, bueno, pues ya saben, pídanlo en las redes sociales. Acuérdense que se van rápido. Dos pasos. Sí. ¿Con qué seguirás inmediatamente después de esto? Adelántanos un poquito. Seguimos. Tenemos un año en el que queremos seguir haciendo un acento en la programación dirigida al público infantil y juvenil. Inmediatamente después tendremos una obra, muy interesante también para niños. Que ya luego nos contarás. Así es. Vení a contarnos. Que es teatro para niños. Tendremos, pues también. Repones algunas óperas. Ya se empieza a utilizar el repertorio. Vamos a reponer dos títulos de esos que han sido también más solicitados por el público a través de las diferentes... Con otro elenco. ... que hacemos. Con elencos muy parecidos. Porque son elencos, además, la verdad, los hemos hecho así porque son las mejores condiciones en las que podemos ofrecer estos títulos. No ha sido necesariamente una circunstancia especial del momento la que nos ha llevado a formar esos elencos. Por ejemplo, el asunto de evaluatorio. ¿Eso no te impacta para traer músicos de otros países? Cantantes, sobre todo. Siempre. Desde luego nos impacta todo lo que tiene que ver con insumos que están indexados por divisas como el dólar o el euro. Sí, por supuesto, eso nos afecta a todos. Es complicado ver otra cosa como Diana Danroo este año. Pero estaremos presentando de cualquier manera propuestas que hagan de este un programa muy interesante. Tenemos artes circenses también. Hay colaboraciones que tenemos ya hechas con mucha interacción con otros países a través de sus representaciones culturales, a través de sus embajadas, ministerios de cultura. En fin, buscamos este tipo de colaboraciones. ¿Las reposiciones son qué? ¿Madame Butterfly? ¿Eso no es? Y la Cenicienta, así es. La Rosina, que será la primera que tendremos. La Chenerentola en abril. Y una nueva producción de Lucia de la Merceda. La primera en el teatro. La primera Lucia, ¿no? La primera Lucia que tendremos en este agosto. Ya platicaremos entonces. Pero sí, es un año que esperamos sea todavía de un gran avance. Y sobre todo este avance lo queremos ver reflejado en el público leonés, en el público regional, que se acerque y que haga suyo este espacio, que desde luego ya lo es, pero necesitan apropiárselo. ¿Tiene algo más? Pues estará viniendo Alonso a invitarnos cada... Sí, ¿verdad? Sí, así me lo permiten con todo gusto. Gracias. Gracias y mucho éxito. Y ahí nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Muy bien. Nos vemos. Vamos a una pausa, continuamos.